Cerca de 400 manipuladoras manifestaron su molestia en la Plaza de Armas de la Comuna de Linares, tras el descontento por la resolución de la licitación correspondiente al periodo 2019-2022. Esto luego de que la Contraloría constatara que tres empresas oferentes no cumplían con la información requerida. La licitación año 2019 se dio de cierta y dándose eso de cierto nosotros no tenemos gratificación garantizada ni los sueldos elevados. El sueldo elevado es al 50% el sueldo mínimo, los bonos trimestrales elevados al 38% y nada de eso vamos a tener. El problema es que las siete empresas que actualmente tienen la licitación serán renovadas automáticamente hasta las vacaciones de invierno, tiempo en que se llamará a otra licitación. Esto generó incertidumbre entre las manipuladoras, quienes ven un incumplimiento de sus derechos con esta resolución. Vamos a estar dispuestos a bajar. Entonces, esta es la situación que tenemos cada día que tiene que ser mejor, tener mejores salarios para todos nosotros y para todas mis compañeras. Nosotros estamos más en mejora del salario, que no nos quieren dar unos bonos, que nos quieren sacar. Pero a nosotros no nos conviene de ninguna forma. Para hacer valer sus derechos, se dirigieron hasta la gobernación de Linares, lugar en el cual se les ofreció el apoyo correspondiente. Luego siguieron a la municipalidad de la comuna, instancia en la cual el alcalde las atendió, firmando una carta petitoria y planificando reuniones con los organismos correspondientes. Le voy a pedir al intendente de la región del Maule que nos reciba el próximo día lunes por la mañana, junto a Yaquel Inca y la presidenta de las manipuladoras de nuestra ciudad y de nuestra provincia para que Junaep dé una solución, no solamente con las raciones de alimento, sino particularmente con las condiciones contractuales. Ellas están dispuestas a dialogar con todas las entidades para encontrar una solución. De no llegar a buen puerto, las movilizaciones se intensificarán en marzo.